Hola, chicos. Es un vídeo que, aunque sea solo por la nomenclatura, te va a sorprender. Y es que, bueno, primero te voy a decir, se trata de la proposición. Y tú dirás, ¿cómo puede estar en tantas series? En la serie de filosofía, en la serie de lengua, en la serie de teoría de conjuntos o matemática moderna, y en algunas más podría estar. Porque la proposición es una de las piezas primeras con las que el entendimiento monta sus puzles. Monta las frases, monta los razonamientos, monta la imaginación, monta todo. Por eso, ¿eh?, interfiere. Es decir, estos tres, estas tres materias, ¿eh?, se intersectan. Y aquí estaría nuestra proposición, que pertenece lo mismo a la filosofía tradicional, especialmente en su rama de la lógica, ¿eh?, lógica, el lengua en su rama de la gramática, al empezar la sintaxis, ¿eh?, gramática, básicamente del lenguaje, y la teoría de conjuntos, ¿eh?, o matemática moderna, ¿eh?, teoría de conjuntos, vamos a llamarla. Teoría de conjuntos. La proposición es quizás la segunda fase de lo que sucede en nuestro cerebro. Lo primero es coger, mediante los sentidos, el objeto, el concepto, o idea que tienes de un objeto. Has visto un palo, tú a lo mejor ni siquiera sabes que se llame palo, pero ya tienes un concepto de sus características y de lo que has podido apreciar en esa primera foto. Bueno, luego, tú tienes otro concepto por otra parte, que por ejemplo puede ser un concepto incluso abstracto, que puede ser la dureza, y entonces haces una relación entre el primer objeto, entre el palo, y la dureza. O lo que es lo mismo, emites un juicio. O sea, una proposición va a ser un juicio lógico. Desde el palo, desde el palo a dureza, emites, lanzas, relacionas, y construyes lo que llamamos un juicio lógico o proposición, que sería el palo, o mejor, este palo, este palo es dureza. Eso ya sería una proposición. Claro. Esto sería con el prisma, o la lupa, la lupa de la lógica. Si cogemos la lupa de la gramática, y vemos eso, nos dicen, hombre, esto es una oración, y es que a las proposiciones, cuando tienen ya una determinada estructura, una determinada estructura donde hay un objeto del cual emitimos un juicio, predicamos algo, que eso es emitir un juicio de algo, entonces ya tendríamos un sujeto y lo que predicamos un predicado. Y de Néstor ya es una oración. Por cierto, en gramática, que es una de las hijas predilectas de la filosofía, es la que más ha abundado en todas las proposiciones, sus estructuras y todo eso. Por eso que, si estás bien en gramática, simultáneamente podrás beneficiarte en la lógica y en la teoría de conjuntos, en las relaciones. En gramática se han dado cuenta de que esos juicios lógicos, el espíritu humano los emite, es decir, hacemos mensajes de varias formas. Primero, aseverar, estamos seguros y decimos, esto es así. Muy bien. Federico come espárragos. Oiga, ¿pero tienes alguna duda? Que va, no, 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 no tengo ninguna duda. ¿Y puede ser lo contrario? Sí. Federico no come macarrones. Y estoy igual de seguro. Bueno, pues entonces nos dicen que estamos construyendo una enunciativa, es decir, como si enunciáramos al mundo, anunciáramos al mundo sin ningún tipo de reservas que eso es así. Entonces, podríamos ponerle un pegón y decir, señoras y señores, Federico no come espárragos. Bueno, pues ya está. Una enunciativa. Las enunciativas, lógicamente, pueden ser enunciativas afirmativas y enunciativas negativas. Luego, hay otros talantes, otras actitudes al hablar. Ejemplo. Es que tengo la duda, no sé si es o no. Oye, voy a enterarme. Y para enterarme, que alguien me conteste. Pero claro, para que alguien me conteste, primero tengo que preguntarle. Es decir, tengo que hacer una interrogativa. Tengo que interrogar a alguien. Y es cuando vienen las interrogativas. Lo mismo, se puede interrogar en sentido afirmativo, o se puede interrogar en sentido negativo. Ejemplo de sentido afirmativo. ¿Has hecho los deberes? Te suele cambiar, ¿verdad? ¿Has hecho los deberes? Esa sería una interrogativa directa, y además afirmativa. Pero tu madre también te puede decir, no has hecho los deberes, y te está preguntando, pero te la pregunta en negativa. Es decir, que las interrogativas pueden ser directas, indirectas, pero ya nos metemos con ellas. Puede también, otra actitud del espíritu humano, es la sorpresa. ¡Qué coche más bonito! O, esta persona es fabulosa. Y lo decimos así, con admiración. Esas serían las exclamativas. Lo mismo, pueden ser afirmativas y negativas. Luego estarían las dubitativas. Las que te han preguntado algo y tú, pues mira, no lo sé, quizás. Quizás. Y expresas tu duda. Esas serían las dubitativas. Lo mismo, pueden estar en afirmativa y negativa. Luego hay otra actitud, que es la de deseo. Pero, desiderare es desear. Entonces, por eso se llaman desiderativas. Y, si son un poquito vehementes, las ponemos con el ojalá. Uy. Ojalá venga mi primo, lo bien que nos lo vamos a pasar. Bueno, pues eso es un deseo, una desiderativa. ¿Cuál más nos quedaría? Ya hemos dicho las exclamativas, las interrogativas, dubitativas. Dubitativas. Te he dicho que eran dubitativas, que eran de duda. Dubitativas. Y desiderativas. Creo que hay alguna parte. Bueno. En fin. Pero, para la proposición, para jugar en lógica y en teoría de conjuntos, para la proposición, no han cogido estas actitudes. No. Han cogido sólo esas, las que estamos seguros, las que aseveramos o negamos. Es decir, sólo cogemos enunciativas. Por eso, las proposiciones, muchas veces, también las llaman enunciados. ¿Eh? El enunciado. Lo que se dice, lo que se anuncia. Pero, fíjate, ya nos olvidamos de interrogativas, exclamativas, de esas nos olvidamos. Sólo cogemos las enunciativas. Oiga, las dos, sí. La afirmativa y la negativa. Luego, entraremos en otros conceptos. Pero, eso ya, prefiero empezar a leer el texto que me he propuesto tomar de guía, ¿eh? Para explicarlo un poquito. Dice, las oraciones, de las que siempre se puede asegurar que son verdaderas o falsas, asegurar. Es decir, estamos enunciando, asegurando. Se llaman proposiciones o enunciados. Y has visto por qué se llaman enunciados. Porque enunciar, es decir, algo de lo que es estar, seguro. Una proposición, ¿eh? Sólo puede tomar dos posibilidades lógicas. Y ahora ya nos están hablando de esta parte. ¿Eh? Dos posibilidades lógicas. Ser verdadera o ser falsa. Es decir, lo que yo he dicho de, este palo es duro, solo se puede mirar, o solo se puede juzgar de él, dos cosas. Una, de que sea verdadera, y otra, de que sea falsa. Sí, sí, me consta, ¿eh? Es un palo, sirve para hacer mangos de azadón, es durísimo, el cuchillo apenas le entra, ¿eh? Sería verdadera. Y tú, este chico dice, este palo es duro. Claro, no tendrá muchos conocimientos, pero tú sabes que no. Que ese palo, comparado con todos los demás palos, ¿eh? No es duro, ni mucho menos. Es un palo del que no te puedes fiar, cargarle un poquito de peso. ¿Por qué casca? Si le das un golpe, se mella, etcétera. O sea que no es un palo del sería, falsa, verdadera o falsa. A la verdad. Bueno, si es verdadera, la denotamos, o la llamamos, la pondremos con una V. Y si es falsa, con una F. A la verdad o falsa de una proposición, se le denomina valor de verdad. ¿Eh? ¿Qué valor tiene esta frase? Y tú dices, ¿cómo que qué valor? Sí, en cuanto a si es verdadera o falsa. Bueno, pues a eso, a ese concepto, o a ese juicio que emitimos de la frase, que si es verdadera o falsa, se le llama valor de verdad. ¿Eh? Es como si en física dijéramos, valor de dureza, valor de dureza, 7 en la escala de Mons. Valor de dureza del diamante, 10 en la escala de Mons. Bueno, pues, valor de verdad de esta frase. Solo puede haber dos valores. Valor de verdad, propiamente dicha, y valor de falsedad. Y a eso lo llaman valor de verdad. Mira, en realidad, en realidad, a los teóricos de todas estas, teóricos de lógica, teóricos de gramática, sí, también les daría lo mismo, ya los teóricos de lógica, no les importa realmente si esto es verdad o no es verdad. Es decir, ellos cogen esto de valor de verdad como una cosa formal, como una herramienta, para luego trabajar con ella. Necesitamos una que sea verdadera. A ver, dime una. Y no se lo piensa. Agarran cualquier cosa y dicen, el limón es amarillo. Pum, y ya está. Y alguno podría decir, oye, si te estás refiriendo a ese limón, de amarillo, nada, que está más verde que la hierba. Pero no, eso al filósofo no le importa. Él necesitaba una verdad y ha cogido esa. Lo mismo que podía haber cogido otra. A este tipo de verdad le llaman verdad material. Es decir, que sirve como materia para hacer otras construcciones. Porque ahora ya verás que empezarán a jugar, y si tenemos una verdadera lo relacionamos con una falsa, otra verdadera con otra verdadera, y si la juntamos dos en dos, ¿qué pasa? O sea que a los teóricos les interesa muy poquito si en realidad el mundo real corresponde a eso que nosotros decimos verdad o decimos falso. No, no les preocupa. Ellos quieren una pieza para jugar con ella, para montar sus secuencias lógicas. Sí, dice, ejemplo, las oraciones. La ciudad de Burgos tiene más de 100.000 habitantes, que sabemos positivamente que sí. Sí, pero bueno, él la da como verdad. Pues ya está. La Alcárria es una tierra hermosa. Bueno, pues para usted sí. Bueno, pero no vamos a cuestionárselo. No nos vamos a meter en geografía. Dejémoslo. Si ese señor ha cogido que la Alcárria es una tierra hermosa como verdadera, la utilizaremos como una pieza. Y ya no estaremos pensando, sí, pero es que la Alcárria tiene fuerzas que... No, 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 ¿eh? Admítela plenamente, créetelo a juntillas y sigue. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lógica, porque estamos haciendo gramática, o estamos haciendo teoría de conjuntos. No lo creen. Enuncian algo, las dos, tanto la de Burgos como la de Alcárria, enuncian algo que puede ser juzgado como verdadero o falso. Por lo tanto, son proposiciones. Es decir, esas dos, de la ciudad de Burgos tiene más de 100.000 habitantes, es una proposición. Es un juicio que emito sobre Burgos. Y otro juicio que emito o suelto sobre la Alcárria es que es hermosa. Son proposiciones. Ahora, bien. Ahora bien. Serían, esas dos serían enunciativas. ¿Estás de cuenta? La ciudad de Burgos y las dos enunciativas afirmativas. Podrían haber puesto una negativa. Oiga, ¿la negativa sería falsa? No. Una negación puede ser verdad. Lógicamente. Por ejemplo, nunca llueve hacia arriba. Bueno, pues esa sería una negación. O no llueve hacia arriba. Esa sería una negación. Sí, es negativa. Pero es muy verdadera. No es falsa. Es muy verdadera. O sea, que no tiene que ver nada. Lo negativo con lo falso. ¿Vale? Bien. Ahora bien. Hay otras oraciones como una desiderativa, que nos va a poner aquí ahora, ¿eh? Que dice... Eh... Ojalá que llueva. O bien... Pon... Ah, faltaban aquí. Mira, buenas. Que es... Me ha pasado ahora. La imperativa. O es sortativa. Si se hace con mucha educación, te exhorto a que te pongas el vestido. O bien... No, no. Imperativa. O dirá, bueno... Pon... Se da acá el dedo, tipo emperador, y se dice... Ponte el vestido rojo. ¿Eh? Y por eso la llamamos imperativa, porque la utilizaban mucho los emperadores, ¿no? ¿Eh? Y tenemos la imperativa. Bueno. Pues estas ya no son... ¿Eh? Eh... Cogidas por los científicos, ¿eh? Para hacer sus lógicas, sus matemáticas. ¿Eh? Ni las desiderativas, ojalá que llueva, ni las imperativas, ni las dubitativas, ni las... Etcétera. ¿Eh? Dice... Ponte el vestido rojo. No enuncian. No son enunciativas. No enuncian. Hacen un mandato. Que puede luego que te hagan caso o no te hagan caso. ¿Eh? Eso es un mandato que se queda ahí, en la aire. Sí. Eh... Dice... No enuncian ningún hecho. Expresan un deseo. En el caso de la desiderativa. O una orden. En el caso de la imperativa. Eh... Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, no las considera proposiciones. O sea, volvemos a insistir en que proposiciones solo serán las enunciativas. Todas estas, que son consideradas en gramática, no las considera proposiciones. Conviene insistir en que el valor de verdad de un enunciado no tiene necesariamente que coincidir con lo que habitualmente se entiende por verdad. ¿Eh? Oye, este pozo es hondo. Oye, este pozo es hondo. Bueno, vale. Lo vamos a considerar como verdad. Punto. Ya está. Ahora, resulta que, que se yo, en técnicas de pozos o en la asignatura de pozos y de prospecciones, no se considera hondo hasta que no ha rebasado tantos metros. Y, por lo tanto, no sería hondo. Oh, no, pero claro, eso hay que saber, técnicamente, hay que tener otros conocimientos. No, no, aquí no, no se meten más conocimientos. Le dimos ese pozo es hondo. Punto. Y lo consideramos como verdad. Aunque no tenga mucho apoyo en la ciencia, eh, que estudia esa materia. ¿De acuerdo? Bueno, se entiende, dice, que coincidir con lo que habitualmente se entiende por verdad. Desde este punto de vista, el valor de verdad, que vuelvo a repetir, dice, es una valoración, un juicio, que puede atribuirse a determinadas oraciones. ¿Eh? A esta se le atribuye, pues se la atribuimos. Ya está. Sin más problemas. Se le hemos atribuido nosotros. ¿Eh? Luego, cuando hayamos montado todo un complejo de frases y de tal, de tal, puede que venga uno y dice, oye, ¿sabes que te equivocaste? Que aquel palo que cogiste no era duro, que era blandísimo, era de lo más blando. Uy, uu, vale. Pero todo lo que yo he construido con él, eh, todos los juicios lógicos y todo esto, sigue siendo cierto, sigue siendo válido. ¿Eh? Sigo. Eh, o bien, fulanito es bueno. Bueno, o, y lo damos por verdadero. Vale. Y tú con eso construyes, eh, lías frases, haces, eh, secuencias, etc. Y cuando han pasado dos días que alguien lee tu trabajo o algo así, te dice, eh, je, je, ¿estás seguro tú de que fulanito es bueno? Menuda pieza que es. Y te empieza a decir, ¿por qué sé esto? ¿por qué lo otro? Bueno, ¿qué? ¿le hemos quitado el valor de verdad a esa frase? No. El valor de verdad era una cosa pura estructural, una cosa para trabajar, ¿eh? No implicaba, no, no significaba que estuviera súper contrastada científicamente o psicológicamente o con investigaciones detectivescas. No, 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 la hemos emitido como verdad y ya estaba. ¿De acuerdo? Eh, eh, dice, desde este punto de vista el valor de verdad es una valoración, un juicio que puede atribuirse a determinadas soluciones. El interés de la lógica de proposiciones se centra en que, una vez atribuido ese valor a ciertas proposiciones, una vez que hemos dicho que es verdad, el valor de verdad de otras se deduce de manera obligatoria merced a ciertas reglas, es decir, que con esta vamos a deducir, ¿eh?, mediante ciertas reglas, otras que también podrán ser verdad o podrán ser falsas. Es decir, que con ella, partiendo de esa verdad, vamos a trabajar para descubrir otras verdades o otras falsedades. Y nada más, como si fuera una pieza. O sea, lo creemos, cuando nos dicen algo y dicen esto es verdadero, lo creemos a ciegas. Ejemplo, las proposiciones que siguen están perfectamente construidas. El lector juzgará a su antojo sobre su valor de verdad. ¿Eh? O sea, construidas están perfectamente construidas. Ahora bien, tú cuando las oigas dirás, pues a mí me parece verdadera, pues a mí me parece falsa. ¿Eh? Dicen, la cabeza es la pecera de las ideas. Una frase figurativa, metafórica. Otra. El oso blanco está envuelto en su albornoz de baño. Que parece una greguería, ¿eh?, del rabón de la serna. ¿Eh? Oiga, pues a mí sí que me parece verdad esa. Vale. Otra. El agua se suelta el pelo en las cascadas. Oh, qué bonito. Otra. Los celos son el picor del amor. ¿Eh? En fin. Luego tú, sobre estas, podrías darlas valor de verdad verdadero o valor de verdad falso. Dependiendo de tu opinión. Es decir, son opinables. Pero una vez que las has dado como verdaderas, ya te sirven para trabajar. O una vez que las has definido como falsas, ya te sirven también para trabajar. Las proposiciones más sencillas que podemos encontrarnos se limitan a enunciar una cualidad de un ser o una cosa. Dentro de las proposiciones, las habrá más complicadas y más sencillas, dice que las más sencillas, ¿eh? Y aquí los gramáticos dirían ahora, claro, las copulativas. ¿Eh? ¿Eh? El palo es duro. Una copulativa. Pero claro, en gramática sabemos también que, además hay otras enunciativas que no son copulativas, que son transitivas, que son intransitivas. El perro come huesos. Oiga, esto no va a ser una proposición, ya lo creo. Es decir, dice, ah, él dice, las más simples son las copulativas. El perro es negro. Pero podría haber otra, que también casi es igual de simple, ¿eh? El perro ladra. Y esa ya no es copulativa. ¿Eh? O sea que, dentro de las enunciativas, dice las proposiciones más sencillas que podemos encontrarnos, se limitan a enunciar la cualidad de un ser o una cosa. Es decir, el atributo. Eso es la copulativa. O poner de manifiesto un hecho. Ah, vale, 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 vale. O poner de manifiesto un hecho. El perro come huesos. Ah, eso ya me gusta más. Porque ya este señor ha abarcado tanto las copulativas, ¿eh? Como las transitivas, intransitivas, pasivas, reflejas, etcétera, etcétera. Vamos, todas las gramaticales. Sigo. Por ejemplo, la preposición, la proposición, hoy llueve, ¿eh? Esta no dice una cualidad, no es copulativa. Es una frase, es una frase intransitiva, ¿eh? Hoy llueve, donde hoy no es el sujeto, ¿eh? Porque, precisamente, no tiene sujeto. Pero eso yo pienso que si se lo decimos ahora, al de lógica diría, Oh, ya me estás ahí fastidiando la proposición. Yo creí que en proposición siempre había un juicio lógico con un elemento de salida y un elemento de llegada. Y tú me estás diciendo que en esa frase, hoy llueve, no hay elemento de salida. Que solo hay un elemento de llegar, es decir, no hay nadie que la realice. Le decimos llueve, ¿eh? Le decimos llueve, ¿cuándo? Hoy. ¿Quién? Nadie. Nadie. Es impersonal. Bueno, pero a efectos de proposiciones de tipo estructural para poder trabajar con ellas, sí que la consideran como una proposición. Hoy llueve. Este tipo de proposiciones pueden denominarse proposiciones simples. Te digan más sencillitas. Oiga, ¿eso tiene que ver con las oraciones simples? Claro. ¿Eh? ¿Dónde solo hay un verbo? Simple. Y ellos, los de lógica, las llaman proposiciones simples. Y es habitual representarlas con una letra. Como P, Q, R. Es decir, que esta relación, o esta proposición, han cogido letras. Igual que en matemáticas han cogido para las incógnitas, las X. Para los valores conocidos, las primeras de la decenaria. Para otro tipo de valores tal, las M, las N, hasta ahí. Bueno, pues aquí, en lógica, las proposiciones más sencillas, las simples, las han cogido a partir de la P. Es decir, aquí vamos a hablar un rato, O, P, y ahora Q, O, P, Q, R. Y ahora vas tirando de la becedadio a medida que tengas más. Pero empieza, digamos, su principio en la P. Por otra parte, hay proposiciones que enuncian varias cualidades de un ser o una cosa, de forma que su verdad o falsedad se desprende del valor de verdad de otros enunciados más sencillos. Ah, aquí ya están, aquí ya están poniéndonos, no las simples, sino las compuestas, las complejas. Relación entre proposiciones. Una proposición P y otra preposición Q. La preposición P la hemos dado como verdadera. Y, mediante, al relacionar la preposición P con la Q, puede que nos resulte que esta Q va a ser verdadera o va a ser falsa, etc. Seguimos. Y que, por otra parte, hay dos que enuncian varias cualidades de forma que la verdad o falsedad se desprende del valor de verdad de otros enunciados más sencillos. Por ejemplo, la preposición, la preposición, hace frío y llueve. Hace frío. Esa sería la P. Llueve. Esa sería la Q. Afirma dos circunstancias del tiempo que hace el día de hoy. Es decir, esta anuncia una cosa. ¿Qué cosa? Que hoy hace frío. Y esta anuncia que hoy yo me piro las ha unido. Y las ha unido con un gancho. El gancho de carnicero que es el más... Un gancho para cojar carne. Un gancho. Este gancho, en lenguaje vulgar, y más que vulgar, es llamado de múltiples formas. Depende en qué materia te veras. En un sitio lo van a llamar conector, porque conecta. En otro sitio lo van a llamar nexo, porque une. Nexo. En otro sitio lo van a llamar conjunción, porque juntacón, juntacón, en fin. Y todo es el mismo concepto de algo, una pieza, que une dos proposiciones. Aquí vendría la gramática ahora y diría, chuleando, yo no tengo resuelto, yo tengo las oraciones compuestas o complejas. Y en las oraciones compuestas o complejas, pues ahí, depende del nexo que empleemos, depende del nexo que empleemos, pueden ser coordinadas, las dos de la misma importancia, cuyo nexo puede ser una copulativa, puede ser una disyuntiva, puede ser una adversativa, etc. Y luego estarían las subordinadas, donde habría una proposición principal y de la principal nacería. En uno de sus complementos se estructuraría, se complicaría, germinaría y saldría una proposición subordinada. Eso sería lo que nos diría la gramática. Bueno, pues los lógicos y los de teoría de conjuntos nos cogen estas, que son las coordinadas, y nos dicen nexo conjuntivo, que nosotros lo llamamos copulativa. Las conjunciones copulativas, i, e, ni, que, que se decía antiguamente, representadas todas por la más famosa que es la i. Luego, la disyuntiva. Y luego no se meten en la adversativa, curioso. Es decir, les dejan a los gramáticos que vayan por su sitio, y ellos cogen la conjuntiva, la disyuntiva, y la, eh, espera, que ahora lo reviene, la, soy humano, también me despisto, ¿no? La confesiva, ¿no? La consecutiva, creo que la consecutiva, disyuntión, la condicional, la condicional, que en gramática, no las meten entre las coordinadas, a la condicional, en gramática, la meten en las subordinadas, pero los filósofos las meten las tres juntas, estas dos coordinadas, la copulativa, la disyuntiva, con la subordinada condicional, que son las tres, que vamos a ver en este, en este pequeño conjunto de vídeos. O sea, que te dejo aquí, eh, esperando en el próximo vídeo, ver las relaciones que habrá entre las proposiciones. Que ya te he adelantado, ya te he adelantado, que habrá tres, en concreto, que nos centraremos en ellas. Hasta ahora, chicos.